Ronda de apertura en la capital de Ecuador. Repasamos lo que sucedió en la primera ronda del Banco del Pacífico Open presentado por Alcaldía de Quito. El argentino Augusto Núñez mandaba guardar esa pelota. Haría Verdi también al 18 para terminar con 4 bajo par. Jared Wolfe de Estados Unidos. Ahora ven esa pelota, comienza a correr y de pronto desaparece. Magia en el 17. Lamentablemente, así como hizo Águila en este hoyo, se borró con doble bogey en el 18. John Somers, el campeón del Abierto de Chile, venía de hacer bogey en el hoyo 10. No sacó ventaja del par 5 del 11, pero lo vemos en el 12 con una gran oportunidad. Concluyó con 68 golpes, empatando el octavo lugar. José Toledo de Guatemala. Cerró el día Verdi-Verdi y con 5 bajo par 67 empata el quinto lugar. El mexicano Raúl Cortés comenzó su día por el hoyo 10 y lo vemos aprovechando al máximo. El par 5 del 8 también se ubica en la quinta posición con 5 bajo par. En el par 5 del 11 encontramos al estadounidense Matt Ryan, quien pegaba un golpe fantástico y lograba su sexto Verdi del día para unirse al top 5 del tablero. Y esta primera ronda tuvo como protagonistas a dos jugadores argentinos. Primero, vamos con Tommy Cocha, quien hizo 34 golpes de ida, todo parecía tranquilo, pero para la vuelta en Bocaria Verdi en el 10, 11 y 12. En el 15 comenzaba una nueva racha de 3 Verdi consecutivos para firmar tarjeta de 7 bajo par 65. Y peleando por ser uno de los mejores golpes de la temporada, vemos a Clodomiro Carranza de Argentina, quien hacía águila en el 17 para quedar como único líder con 9 bajo par.